Es de miserable, realmente, porque el que me conoce, bueno, yo estoy tranquilo, pero los que me conocen saben a qué me refería. ¿Cuándo te gustaría dirigirlo? Cuando nos encontremos en algún momento, a futuro. Y eso es lo que también tienen que pensar, escuchen todo, escuchen todo. Bueno, yo dije, en un futuro, en un futuro, tengo 45 años y tengo mucho por delante. O sea, cuando hablamos, uno no sabe, uno no sabe cuando... Bueno, el futuro puede ser en enero. Bueno, eso ya sería una... Está señalando. Sí, porque eso está muy mal. Si yo soy algo, fui y soy respetuoso de los trabajos de los demás. Porque hay muchos miserables dando vueltas, esperando que, agarrándose de algo para... Y yo termino mi contrato a fin de año y lo mejor que puedo hacer es disfrutar el camino hasta el final de mi contrato. ¿Qué es lo que hago? Es lo que hago y lo que traté de respetar. Yo soy muy respetuoso de los contratos. O sea, yo por lo menos dije acá, y yo te estoy defendiendo todo el tiempo, y estoy tratando de decirle a los dirigentes de fuera argentinos que respeten los contratos. O sea, que traten de... Cuando eligen, elijan con convencimiento. Y cuando apuestan, que apuesten con convencimiento. Que cuando hay desarrollo, cuando hay estabilidad, más allá de que hay momentos en los que los resultados mandan, pero si hay convencimiento, vos podés sortear eso. Y acá en el fútbol argentino, como en el mundo, pero en el fútbol argentino estamos, viste, cambiando cada rato. Va, va, va. Entonces, hay que respetar los contratos. O sea, hay que... Y esto para los entrenadores también. Que ante una posibilidad, y bueno, y me voy. Y respetan, y no... Yo, en ese sentido, lo que puedo decir es que yo tengo un contrato con River y voy a respetarlo hasta el final. Voy a respetarlo hasta el final y voy a disfrutar de estar en el lugar donde quiero estar. Que hoy es este. O sea, no estoy hablando a, viste, que voy a hacer en diciembre. Yo no estoy hablando de eso. Bien. Yo estoy hablando del día a día, de cómo hoy me siento en el día a día. Y hoy me siento bien. Allí está claro lo que dijo Gallardo. Lo volvió a decir ahora, subrayando lo que quiere que quede bien, bien entendido acerca de cuál es su deseo. La selección, pero no ya porque hay un técnico entrenando y porque además él tiene un contrato que quiere cumplir con River hasta el fin de año. Entonces, además, perdón Gastón, Majo y Juan Cortese, Gallardo un técnico que ha sido tan serio en su trabajo y que la gran experiencia ha sido un trabajo a largo plazo. Qué mejor que arrancar un proceso con la selección de cuatro años, una vez finalizado el Mundial de Qatar y con vistas al próximo Mundial. Sí, pero eso venía después. Lo que venía antes era un lugar incorrecto en el que quedaba Gallardo desestabilizando un entrenador que es colega suyo con lo respetuoso que ha sido de sus colegas Gallardo. No se esperaba menos de Gallardo. Entonces, en la aclaración, quedan en offside más de uno. Bueno, Juan querido, bueno, sabés entonces que Gallardo se queda hasta fin de año, como acaba de dejar en claro y acaba de enfatizar, pero ahora tiene un nuevo delantero. ¿Qué pasa con Brian Romero que no sale de ahí? Continúa en la revisión médica, habitualmente son largas las esperas en este sentido. Llegó puntual, bien temprano llegó, a las nueve ya se lo estaba esperando, llegó minutos antes. Lo vimos en la primera parte de este Sportia Copa América y seguramente durante un rato más estará desandando la última parte de la revisión médica, el flamante resfuerzo de River. Hablando de futbolistas de River, hace un rato se fue Leonardo Poncio, prefirió no hablar. Poncio antes quiere saber cuáles son los resultados de su miocarditis, la que lo dejó afuera de la pretemporada en River. Y una vez que esto ocurra, si todo sale bien para él, la idea es extender su vínculo contractual un año, como marca el contrato, más allá de que él perfectamente lo puede terminar en diciembre. Pero primero quiere esperar, a ver especialmente físicamente cómo está y sobre todo si está para volver. ¿Le habrá dado la chance a Poncio de conocerse? ¿No? ¿Conocerse? Tanto protocolo ahí que no podés andar por los mismos pasillos. Sí, sí. Yo creo que sí. Depende del hospital, viste. Sí, porque no salieron del país. Ah, eso fue. Acá le preguntamos a Majo que acá no se te ocurra pisar más allá de esa línea. Y salir, chao. Juan, es toda de Gallardo, ¿no? Levantó el teléfono, lo llamó, no hizo falta ni siquiera convencerlo. Y para que la dirigencia active rápidamente es su contratación. Sí, yo creo que acá cuando todo sale tan rápido hay casualidades que también hay que aprovechar. Nosotros justamente en Sporty ayer, en este tramo dijimos que solamente iba a llegar a River algún futbolista que no se tardara tanto, que fuese de fácil resolución. A veces podía haber sido un jugador libre, a veces podía haber sido un jugador que probablemente no estuviese hoy por hoy en la expectativa. Lo que pasa es que acá realmente estamos hablando de un muy buen futbolista en el mejor momento de su carrera, titular en su equipo. ¿Y cómo se resolvió esto? Más allá del llamado del técnico, que siempre habitualmente Gallardo lo que llama a los jugadores es para saber qué disposición tienen ellos de venir. Y una vez que encontró en Romero la disposición que él esperaba en las últimas horas del fin de semana, allí advirtió a la dirigencia que era momento de cerrarlo. Que no tenían que tardar demasiado porque si no esto se hacía una novela y cuanto más tardaba River iba a estar en desmedro de sus posibilidades. Bueno, en definitiva ya se pusieron de acuerdo los dirigentes, los de River que estaban aquí, junto con su para de Defensa y Justicia. Y Brian Romero ya está recibiendo la revisión. Nos queda la última pregunta que seguramente también te la harás vos. ¿Cuándo se sumarán los futbolistas que estaban aquí en el país, los que regresaron además de la Copa América, a esta famosa burbuja que no puede romperse de la delegación de River, que ya está aquí en Buenos Aires? La idea, Majo, es con River ya en el país. A partir de mañana ya llegando a Cardales para no moverse allí hasta después del partido contra Argentinos Juniors. La idea es destrabar todo desde el fin de semana. ¿Qué significa esto? Que los futbolistas de diferentes elecciones antes del fin de semana ya puedan estar en Cardales, incluyo a Romero. Veremos en definitiva si desde los sanitarios todo es posible. Gracias, Juan. Gracias. Hasta luego.